Bienvenidos a mi canal. Hoy también vamos a hacer una boina. La boina es muy fácil de realizar, todos los aumentos hacemos en una vuelta. Justo después de salir de elástico hacemos la vuelta con los aumentos y ya luego continuamos 11 centímetros en recto hasta empezar la parte de los menguados. Y la boina termina con un rabito. El tamaño de la boina es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 52 y 54 centímetros. Materiales que necesitamos son alrededor de 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros, un par de agujas de 4 milímetros. Con agujas de 4 milímetros hacemos la parte de elástico y luego un par de agujas de 4 milímetros y medio. que con este grosor hacemos la parte de arriba. Con agujas de 4 milímetros montamos 92 puntos. Con agujas de 4 milímetros montamos 92 puntos. Ahora vamos a hacer 12 vueltas a punto elástico, un punto derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y un punto del revés. Repetimos siempre la misma vuelta, un punto derecho y un punto revés. Tejemos 12 vueltas a punto elástico. Después de hacer las 12 vueltas a punto elástico vamos a continuar trabajando a punto jersey derecho. Y en la primera vuelta vamos a cambiar aguja a la de 4 milímetros y medio. Y también en la misma vuelta vamos a aumentar 45 puntos repartidos en toda la vuelta. Entonces tejemos con la aguja de 4 milímetros y medio tejemos el primer punto. Este punto vamos a tejer siempre del derecho que es punto del borde. Por el derecho lo tejemos del derecho y por el revés también lo tejemos del derecho. Y ahora tejemos un punto derecho y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Así que el mismo punto tejemos dos veces del derecho. Primero por delante y sin sacar el punto de la aguja izquierda lo tejemos otra vez por detrás. También del derecho. Repetimos un punto del derecho y un aumento. Tejemos el mismo punto. Tejemos el mismo punto dos veces. Primero por delante como punto derecho normal y luego por detrás. Un punto del derecho y un aumento. Un punto derecho y un aumento. Esta es la única vuelta donde vamos a aumentar puntos. Así que continuamos de esta manera. Los puntos que se presentan como punto revés tejemos del derecho. Y en los puntos que se presentan como punto derecho hacemos un aumento. Así que este punto tejemos dos veces del derecho. Tenemos que aumentar 45 puntos. Las hileras por el revés de la labor tejemos el primer punto que es punto del borde igual que el primer punto tejemos siempre del derecho y el resto de los puntos tejemos del revés. Gracias. 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 Tejemos todos los puntos del revés. Tejemos 11 centímetros a punto jersey derecho y ahora colocamos marcadores cada 15 puntos entre puntos de orillo. Entonces la primera serie junto con el punto de orillo tiene 16 puntos igual que la última. Y el resto de los series tiene 15 puntos entre los marcadores. Deberíamos tener 9 series iguales. Deberíamos tener 9 series iguales. 9 series de 15 puntos. Y ahora los menguados vamos a hacer cada dos vueltas que siempre por el derecho de la labor. Tejiendo 2 puntos juntos del derecho antes de los marcadores. Y la última serie o ponemos un marcador antes del punto del borde o tejemos 2 puntos juntos antes del punto del borde. La primera vuelta de los menguados. Tejemos un punto del derecho que es punto del borde. Y ahora el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 13 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Tejemos un punto del derecho. 13 puntos del derecho y nos quedan 2 puntos antes del marcador. Estos 2 puntos tejemos juntos del derecho. Y repetimos esta parte 9 veces. Las hileras por el revés de la labor seguimos tejiendo del revés. En cada hilera menguamos 9 puntos. Aquí vemos el primer menguado que hemos hecho. Y ahora la tercera vuelta de los menguados. Otra vez estamos por el derecho de la labor. Tejemos el primer punto del derecho y ahora la serie que vamos a repetir. Son 12 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Tejemos siempre todos los puntos del derecho hasta los 2 últimos puntos antes del marcador. Así que en esta hilera nos toca tejer 12 puntos. Es un punto menos que en la hilera anterior. Y estos 2 puntos tejemos juntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y continuamos de esta manera menguando 2 puntos. Menguando en las vueltas por el derecho de la labor. 2 puntos anteriores a cada marcador. Hasta que nos queden 11 puntos en total en las agujas. Que es 1 punto en cada serie más 2 puntos del borde. Y con estos puntos que nos van a quedar vamos a formar el rabito. Ya he hecho todos los menguados. Me quedan 11 puntos en la aguja. Así queda la parte de arriba. Ahora vamos a tejer otras 2 vueltas más. Para reducir un punto más. Para que nos queden puntos pares. Así que empezamos con 2 puntos juntos del derecho. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Y ahora la hilera por el revés de la labor tejemos toda del revés. El primer punto y el último punto también podemos tejer del revés. 10 puntos. Y ahora para formar el rabito vamos a trabajar en tubular. Primero vamos a pasar la mitad de los puntos, que son 5, a la aguja derecha. Sin tejer. 5. Tenemos 5 puntos en una aguja y 5 puntos en la otra aguja. Ahora cogemos las 2 agujas juntas en paralelo con las puntas en el mismo sentido. Y ahora con la aguja que hemos utilizado para hacer elástico vamos a pasar estos puntos sin tejer. Pero primero pasamos 1 punto de la aguja delantera y ahora pasamos 1 punto sin tejer de la aguja trasera. Y otra vez. Primero de la aguja delantera y luego de la otra. Ya podemos retirar las agujas más gruesas. giramos la labor y con el mismo grosor de la aguja vamos a tejer en tubular. empezamos con 1 punto derecho y ahora el siguiente punto pasamos sin tejer pero con la hebra por delante de la labor. Y ahora el siguiente punto tejemos del derecho y el otro pasamos sin tejer. Y así repetimos. Un punto del derecho y el otro punto sin tejer. Del derecho, sin tejer. Del derecho, sin tejer. Del derecho y sin tejer. Giramos la labor. Y ahora el primer punto tejemos del derecho. Siempre repetimos la misma vuelta. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto sin tejer. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Repetimos la misma vuelta. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Y un punto sin tejer. Así que se forma. un tubo que por dentro la labor se abre. Continuamos repitiendo siempre la misma vuelta hasta llegar a unos 3 centímetros de la altura, para que el rabito tenga alrededor de 3 centímetros. Llegamos a los 3 centímetros, cortamos el hilo un poco largo, que con el hilo vamos a coser el lateral, enhebramos una aguja y ahora con mucho cuidado sacamos la aguja de los puntos y ahora si soldamos un poquito vemos como los puntos se separan. Así que primero pasamos la aguja por los puntos que tenemos por delante y ahora por los puntos del otro lado. Y ahora tiramos de la hebra y cerramos los puntos en redondo. Sujetamos el hilo y ya si queda el rabito. Ahora por dentro del gravito pasamos el hilo hacia abajo y ahí vamos a empezar a coser el lateral. primero sujetamos también el hilo para que no tire desde arriba. y ahora la costura vamos a hacer por el derecho de la labor a un punto de cada lado, a un punto de cada borde. ahora la costura vamos a hacer por el derecho de la basilica. y ahora la costura vamos a hacer efecto en el derecho de la Gracias. 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 Y continuamos de esta manera hasta terminar de coser todo el lateral. Las hebras rematamos por el revés, por dentro de la boina. Y así se queda la boina terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.